Música Muy buenas tetes y lindas señoritas Soy Ovenguy, bienvenidos de nuevo canal Hoy estamos en el mapa de Dock En Team Deathmatch, duelo por equipos Con mi clase de médico Hay ya una costumbre Un hábito muy sano y saludable Y esta partida parece que ya va a empezar Espero encontrar más eficaz como en la partida anterior Que he tenido Y a ver como nos sale Y que los attachments aguanten por favor Venga, 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 a ver si podemos empezar con una primera ganadita De regalo Venga, sorteo, sorteo No No, si, no Me ha quitado No Pero Pavo, ¿dónde estás? Hombre, ahí, ahí Quieto Quieto Yo me voy a curar Mientras no baje Allá Estás aquí ¡Hola ¿Cómo me la comí? Pero sin vainilla y nada A palo seco Mira, champiñón de regalo Invita a la casa Uy, pues no ¿Vas a venir? ¿Vas a venir? ¿Lo sabes tú? Asómate Ahí me gusta Gracias A ver, esto empieza un poco mal Tengo un sniper por ahí Aquí nada Ahora sí Te asomo, ¿verdad que sí? Venga Ahí me gusta Gracias Vale, estoy ahora Por favor ¡Uy! Bueno, nos vamos ganando Ya salgo It's something Lo que no me gusta Es que tenemos ahí un sniper Así al menos lo localizo Si no me da A ver, pavo ¡Mmm! ¡Oh! Y justo matan al segundo A la décima, milésima después Para eso que me lo robe, ¿no, hombre? ¡Eh! Tú, que me querías campear en mi casa No, chacho, no Eso es muy feo Matan al equipo O lo he diciendo yo ¡Dios mío! ¡Le maté el rango del pie! ¡Hula! ¡Hula, hula! ¿Pero con qué? ¿Con esa mierda de escopetilla me ha dado? ¿Pero si eres de nivel 1? ¿Cómo quien dice? Pues hala Regalito Pues nada, ahí se lo come Anda ¡Uf! ¡Hula, pero qué tirón me ha pegado un gnomo! ¡Ay! ¡Madre mía! No pasa nada, no pasa nada Seguimos en cabeza por ahora Venga, venga Ahí va a entrar alguien Sí, verdad que sí ¿No? ¿Dónde? Yo aquí estoy viendo tiros ¡Ratuitos! ¡Hala! ¡Venga! ¿Cómo está escondido ahí? ¡Mía, mía! Aparecía un hámster He hecho una bolita Mira, ahí ¿Qué van a ver? Camperos ¡Hala! ¡Para tu casa, campeón! ¡Hala! ¡Pum! Regalito de Tito Alvin ¡No, no! ¿Pero por qué me has dos tirones? ¡Pavo! ¡Madre mía! ¡Corre, Alvin! ¡Corre, corre! ¿Qué vas a pillar con un mochuelo? ¡Uh! Vale, salimos, salimos Ahora sí, salimos, salimos, salimos La que hemos liado ahí ¡Ufa! ¡Madre mía! Vale Ahora ya pillo Ya tocaba ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! Hasta me siento mala persona Campeándoles así Bueno Esto ¿Veis alguien abajo? Me apareció a mí No, me apareció a mí Están por aquí Están por aquí Están por aquí Están por aquí ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Ah! Y... Pues está recargando Que si no, madre mía Que estamos liando ahí Que es cavechina Jolines, pavo A ver, eso por allí ¿Me está pidiendo nunca nadie por ahí? ¡Ay, mía! ¡Oh! ¿Cómo me ha pillado? Esa me ha pillado, pero bien Espera, ¿y esto? Tío Ponte cremita, ¿qué te vas a quemar? Un momento, un momento, un momento Dime que ¡No, pavo! Ibas a un headshot increíble Ahí, rico, rico y bonito Pero, tío Si te dan en la cabeza A mí me gusta asomar en la cabeza Vale, da igual Póngamonos a ellos ¿Pero cuántos snipes hay ahora ahí? ¿Dos? ¿Pero si hay tres personas? Da igual Alvin Intentémonos Intentémonos Alvin Que este paso no me va a campear Y eso no me mola Estoy jugando mucho La que les he liado ahí ¿Cómo cargarse los snipers con la escapeta? Pues ya lo sabéis Espera, ya ha quedado ahí asomado ¿Está jugando con...? No Ven aquí, ven aquí Asómate, por favor ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pavo? ¿Pero qué? Mira, no estaré sin... No, pero estoy con los attachments ¿Cómo leches me...? ¿Me ha dado? Así no lo entiendo Mejor dicho ¿Cómo leches no le he dado yo? Amigo, eso Están tomando muy a pecho, eh Increíble No pasa nada No pasa nada A ver... ¡Eso para allá! Asómate Tío, asómate Que se acaba el tiempo Tío, a campear a tu casa Gracias ¡Nor! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Atenía adelante! Bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¡Fiu! Madre mía Pero es que ese momento de campear Ha sido en plan... ¡No! ¡No! Eso no es posible Madre mía A ver cómo acaba un poco esto Bueno, bueno Hemos sacado con buen ratio El FUTNES se ha sacado con un ratio Casi o demasí, eh Nada, los snipers con los mejores porcentajes Bueno, no pasa nada Pues nada, chicos Espero que os haya gustado esta partidica Si es así Pues yo que sé Un like Un favorito Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!